Iván Bravo, presidente del sindicato CITE, filial de Fetracine en el Estado portuguesa. Queremos compartir la siguiente información. En el mes de marzo, algunos docentes nacionales, activos, jubilados y sobrevivientes no han podido cobrar su quincena por un supuesto problema entre la plataforma del Ministerio de Educación, de los bancos y el sistema patria. Estos docentes deben comunicarse a la Dirección de Gestión Interna de la Zona Educativa del Estado portuguesa mediante los números 0414-955-7631, 0424-577-3344. Los afectados deben enviar vía mensaje de texto o WhatsApp su número de cédula, su nombre, su apellido, el nombre del banco donde cobran y el número de su cuenta nómina, a estos números telefónicos, en el horario entre 8 de la mañana a 4 de la tarde. Asimismo, queremos condenar y repudiar una vez más los actos cometidos por el Ministerio de Educación, que en la quincena de marzo les suspendió a una gran cantidad de docentes en portuguesa su salario, alegando un supuesto abandono de cargo. Esto mediante un supuesto reporte hecho por los directores de las instituciones. Algo que es ilógico, ya que en el país hay una pandemia que está azotando a todos los venezolanos y los educadores no escapamos de ello. También queremos decirles que estos docentes han querido cumplir con sus funciones, pero no han podido porque no cuentan con los recursos. Para empezar, ¿cómo proveer la alimentación a su familia? No tienen teléfono, no tienen datos ni Wi-Fi y no tienen cómo trasladarse a las instituciones, ya que en algunos casos hay directores que los están obligando a asistir a las instituciones cuando en este país hay una pandemia que está azotando a los venezolanos. A estos docentes queremos decirles que el sindicato CITES-Finales de Tracinés se coloca a su orden para ayudarlos y orientarlos en relación a este problema. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Asimismo, queremos denunciar que el mes de marzo una gran cantidad de docentes activos y jubilados adscritos a la Dirección de Educación de la Gobernación del Estado portuguesa no se le hizo efectivo el bono de máxima eficiencia. Situación que afecta aflarantemente, ya que el salario que devengamos no alcanza para nada. Y estos bonos que deberían ser parte del salario vienen a compensar esta situación. Y además, no hay a quien reclamar, no hay a quien exigirle, porque como es un bono, a través del sistema patria, eso es a nivel nacional. Exigimos que estos beneficios sean incorporados al salario de los docentes. Unidos es posible. La lucha continúa. Los invitamos. Los invitamos. ¡Gracias!